Hoy con una de las pruebas más duras del deporte mundial, un maratón de seis etapas nada menos que por el Amazonas. Más de 250 kilómetros de recorrido por un terreno lleno de dificultades. Un español Andrés Lledó ha sido segundo con el maratón de la jungla. Les dejamos hoy. Feliz tarde. Hasta mañana. En esta carrera lo más complicado es correr. Cuando en el camino hay que atravesar rocas, badear ríos y pantanos en compañía de caimanes y serpientes y no perderse en un infierno verde donde el suelo es de todo menos firme. Y así durante los 254 kilómetros de este maratón en el Parque Nacional de Tapayo, en el Amazonas brasileño. Además de a los rivales hay que vencer al calor y a la humedad hasta llegar a la meta. El primero este año ha sido el alemán Thomas Wittek, tras algo más de 40 horas, el rey de una selva que se conquista con zapatillas de deporte. ¡Suscríbete al canal!